Yo estoy bailando, sudando, soñando Despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas Pasos bailando, sudando, soñando Despierta tu cuerpo tocando Ay, no te vayas We step up in the club, got the papis like, whoa Cause they dig us out and I'll flow The DJ plays a favorite song Our body's shaking, head to toe I like how you're moving, don't, don't Stop while you're grooving, slow, slow Let your feet rise, let your feet rise Let the fight all night Yeah, wow, that's right, yo Me sorprende señora que sea tan devastadora Cuando su cuerpo me rosa, usted se ve encantadora No tenga demora, aúlla mi loba Yo soy la presa que su cuerpo devora Despacio, vamos a hacerlo sencillo Con este swing en la esquina te pido ¡Tengan de su cuerpo! ¡Ahhh! 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 Adiós Gracias por ver el video.